Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 14 de mayo. Hoy tuvimos datos de inflación, PPI, arriba de lo esperado. Hizo que Bitcoin volviera al soporte. La bolsa ha estado consolidando. Estamos viendo acciones GameStop y AMC volando, igual como lo hicieron en el 2020, 2021. ¿Está volviendo al riesgo a los mercados? Parece que sí. Empecemos con esto. Si recuerdan la vez anterior que sucedió esto, Bitcoin se movió de los 30 mil a los 60 mil. Criptomonedas en general continuaron su tendencia al cista. Muchas personas hicieron dinero y muchas personas lo perdieron porque no toman ganancias cuando vemos estos impulsos. Ahora, esto no significa que tenga que pasar exactamente igual, pero sí son señales interesantes de que hay riesgo en los mercados. Y por riesgo me refiero que las personas están dispuestas a asumir riesgos, puesto que esto, nuevamente, esto es simplemente un juego de riesgo. Aquí no hay fundamentales. Las personas están yendo en contra, en este caso, de las instituciones, como sucedió en esta etapa anterior, en el 2020. De hecho, si lo comparamos con la gráfica de Bitcoin, en ese momento, Bitcoin, cuando empezamos a ver el frenesí también de GameStop, hace cuatro años casi, fue en finales del 2020 hasta el 2021, estábamos viviendo también en ese entonces el mercado alcista para criptomonedas, donde Bitcoin, igual que estas acciones de riesgo, empezaron a hacer price discovery, a descubrir precios nuevos arriba de los máximos históricos. Entonces, es una señal. A mí no me interesa realmente estar comprando GameStop o tradearlo en general, tampoco AMC, pero son señales interesantes en la etapa que nos encontramos del mercado, porque las personas están asumiendo riesgos nuevamente. Y creo que es cuestión de tiempo para que Bitcoin también supere sus máximos y muchas criptomonedas lo hagan también. Ahora, si vemos específicamente qué está pasando con Bitcoin, como saben, es una etapa aburrida, pero creo que va a terminar pronto. Pronto. Ahora, los ciclos de Bitcoin para los fondos diarios usualmente son 60 días. Este fue el último fondo. Estamos a básicamente cuatro días para el siguiente fondo. Esto es algo con cuatro días más o menos de diferencia. Este pudo haber sido el fondo. O podríamos ir a buscar, como mencionábamos, el bull market support band, hacer un doble piso, tener una caída rápida, que sería, en ese caso, más probablemente un V-shape recovery. Sí, caemos rápidamente. Mi escenario, lo que hemos mencionado es que esta desviación, para mí, ya se completó. Y ahora es más probable, ya sea, tener un breakout al alza y ese mínimo que menciono en los ciclos diarios de Bitcoin sería un mínimo mayor. Nuevamente, la mejor señal sería romper esta línea de tendencia bajista que se encuentra dentro de todo este rango. Toda esta bandera alcista también. Sí, son señales alcistas, lo que usualmente nos demuestra Bitcoin en estas etapas. También si vamos viendo velas semanales, que mencionábamos, tocar el bull market support band era una posibilidad y lo hicimos. Ahora, también viendo el pasado, podemos ver que usualmente lo tocamos en esta etapa donde estamos, cerca de los máximos, después del Bitcoin halving, varias veces, algunas veces dos, tres veces antes de continuar. En otros escenarios, es una única vez y el precio continúa. Así que también si están esperando los 52 mil, que muchas personas siguen esperándolos, no necesariamente tiene que darse. Pero es bueno conocer los escenarios para estar preparado. Si llegase a pasar eso, esperaría entrar rápidamente al mercado y aprovechar diferentes altcoins, puesto que considero que sería una recuperación muy rápida en ese caso. Pero si vemos este breakout al alza de esta compresión, ya estaría esperando únicamente un mínimo mayor en el caso del Bitcoin dentro de esta zona para ir a buscar nuevamente los techos. Y ya después tendríamos que analizar si es un breakout definitivo para ir a esa etapa eufórica que menciono. Pero esas señales de las personas asumiendo riesgos en GameStop y AMC suena muy similar a lo que vivimos a finales del 2020. Y también viendo la bolsa, cómo se encuentra, la bolsa está cerca de los máximos históricos. Ahora está consolidando y existe la posibilidad de retroceder porque dejamos unos gaps a la baja, pero estamos muy cerca de ese segundo ángulo de ataque para la bolsa que vendría siendo esta línea. Y más adelante podríamos crear una tercera línea más parabólica que claramente el breakdown de una de esas ya nos indicaría más probablemente el inicio del mercado bajista. Y antes de tener esos mercados bajistas fuertes, una posible recesión que sabemos que cada vez está más cerca en los indicadores que estamos viendo. Hoy tuvimos también datos de inflación arriba de lo esperado y la bolsa puede seguir subiendo la pared de preocupaciones y claramente activos de riesgo como lo estamos viendo también. Ahora en otros temas también muchas instituciones están haciendo públicas sus posiciones en Bitcoin. En este caso lo que sería el estado de Wisconsin, la junta directiva hizo público que posee 162 millones en ETFs de Bitcoin. Ahora también estamos viendo que muchos bancos que mencionan y hablan mal de Bitcoin, como en el caso JP Morgan, hacen públicas sus posiciones y ahora también sabemos que tienen posiciones en ETFs de Bitcoin. De ahí la hipocresía. Al final de cuentas hay que hacer lo que hacen, no lo que dicen. Entonces todo esto es alcista al mediano plazo. Considero que estamos todavía en un mercado alcista y falta la mejor etapa, pero estas etapas son aburridas obviamente puesto que es un rango, pero más bien son oportunidades de compra cuando estamos cerca de soportes y los soportes se han mantenido. Eso sí, para los siguientes días menciono es muy probable tener ese fondo donde aumenta la volatilidad según los ciclos de Bitcoin. Hice un video la semana pasada que pueden ir a verlo. Usualmente son 60 días y aquí fue el anterior. Y ahora estamos a únicamente 4 del siguiente. Y si ese es el caso y estamos buscando nuevamente estos soportes aquí Bull Market Support Bank estará al tanto de eso. Posible doble piso o si generamos un breakout al alza ya sería un mínimo mayor en ese caso antes de aumentar volatilidad e ir a ver qué sucede en los techos de este rango. Y muchas de las señales siguen apuntando a la tesis de que vamos a ver los mercados hacer un blow off top. Oro ya rompió la línea de retroceso de esta tendencia bajista para este retroceso ya haciendo un breakout. También la bolsa acerca de los máximos podemos verlo en Nasdaq también. Y lo más interesante sería el dólar puesto que el dólar también tiene sus ciclos y ha comenzado a ser mínimos mayores una tendencia alcista. Muchas personas esperan que el dólar tenga que caer para que los mercados suban pero no necesariamente si estamos en una etapa eufórica donde todos los mercados pueden subir inclusive el dólar puesto que sería la divisa que aunque claramente las divisas se evalúan en general el dólar puede verse creciendo puesto que no está depreciándose tanto como otras divisas. Y eso podríamos verlo si seguimos haciendo estos mínimos mayores y sería una señal más importante todavía de que más adelante podríamos tener una recesión y un mercado bajista más fuerte puesto que todos los mercados estarían subiendo en anticipación a esa caída. VIX se ha mantenido abajo no hay miedo adentro de la bolsa mientras la bolsa está cerca de los máximos históricos ha subido un poco para tener unos días rojos en el S&P 500 pero básicamente consolidación y simplemente estar al tanto que como tenemos gaps podríamos hacer un shakeout limpiar a retail las últimas personas que han comprado estos puntos antes de continuar pero inclusive si vamos a superar el máximo inmediatamente después de esta consolidación no me sorprendería tampoco así que el riesgo está volviendo a los mercados y creo que es cuestión de tiempo para que se replique en cripto y en bitcoin también voy a estar al tanto únicamente de la resolución de esta compresión que estamos viendo al corto plazo porque una caída más es algo probable y sería una oportunidad de compra en mi opinión principalmente para ciertas altcoins y si vemos el breakout al alza en este caso estaría esperando únicamente un mínimo mayor y creo que no lo estaría comprando en ese caso puesto que las compras que realizamos en estos puntos siguen siendo mejores puntos de compra pueden seguirme en todas mis compras nuevamente que menciono adentro de ProPlant Trading adentro curso paso a paso pueden aprender conmigo resolver cualquier duda ver mi portafolio seguir todos mis trades comunidad de más de 3000 traders les dejo el enlace abajo por si quieren ingresar a ProPlant Trading y aprender conmigo les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar déjenme un like comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente video chao chao